La última vez que los presidentes del Mercosur coincidieron en una reunión fue el 21 de diciembre del 2015 en Asunción, cuando Paraguay cerraba su presidencia pro-témpore y nuestro país asumía liderazgo. Ahora, este próximo 21 de julio en Buenos Aires, es posible que se genere un nuevo foco de tensión en el diferendo que Venezuela mantiene con el resto de los países socios del bloque regional. La nación caribeña está temporalmente suspendida del Mercosur y en ese contexto, y según indica el diario El Observador en base a fuentes, es difícil que el gobierno argentino decida invitar a Nicolás Maduro a asistir a este encuentro. Venezuela está suspendida del Mercosur desde diciembre del 2016 porque, según argumentan los socios fundadores, no regularizó su situación en el bloque regional, lo cual comprende la internalización de más de 300 leyes y 40 tratados internacionales.